Autoridades, especialistas y referentes del agroindustria y la producción van a brindar su visión en esta nueva edición. Por último y para cerrar esta primera jornada, vamos a escuchar las palabras del presidente de Confederaciones Lurales Argentinas, Jorge Chémez, junto al presidente del CENASA, el doctor Carlos Paz, para dar su visión y la interacción del trabajo público-privado. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta primera jornada. En principio quiero agradecer especialmente a todos los disertantes, con lo cual han enriquecido esta mañana con toda la información y con todo lo que han desarrollado en cada una de sus charlas. Creo que es muy importante el poder intercambiar toda esta información y transmitirla inclusive hacia los productores. Sobre todo porque realmente es destacable el trabajo que cada país viene haciendo de alguna forma para beneficiar a la región, que es lo más importante. Y en esto es importante destacar de que se piensa con mentalidad de región y no solamente como país en forma individual. Hemos visto cómo cada país tiene su estrategia, tiene su programa y lo va llevando adelante. Con ciertas y determinadas diferencias, pero hay un objetivo común, es mantener el estatus sanitario en la región y que de alguna forma se transforma en la región y que de alguna forma se transforme en un común denominador. Este trabajo coordinado entre los diferentes países hace que durante todos estos años hayamos podido mantener esta situación sanitaria. Sobre todo me gustó lo que dijo en el final Jorge Bonin, donde destaca la comunicación que debemos tener hacia afuera y estar muy atentos y muy alertas a todos los cambios y las modificaciones que haya que estar aplicando en estos programas que cada país va desarrollando. Sin duda que hay que estar alerta porque hay que evitar que cualquier error o cualquier diferencia en estos proyectos sea utilizado como una barrera para la ancillaria y perjudique de alguna manera a los negocios internacionales o a los negocios que tenemos de exportación, que sin duda son muy importantes para nuestro país. Yo no quiero quitarles tiempo, sí quiero decir que en todo este trabajo que se va haciendo es importantísima la interacción que se produce entre lo público y lo privado. Y sin duda que para destacar esto tenemos el alto honor de tener al doctor Carlos Paz, presidente del SENASA, donde nos cordialmente nos está acompañando y por supuesto se va a referir a este tema. Creo que la responsabilidad, el orden y la conducta que tenemos que mantener en estos temas, sobre todo el tema sanitario, va a ser de que avancemos, que avancemos hacia un objetivo en común que es, vuelvo a repetir, mantener un estatus sanitario y que seamos ejemplo, seguramente que podamos ser ejemplo en el mundo de cómo se puede manejar bien un estatus sanitario o una situación sanitaria. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos los que están participando, nuevamente a los disertantes, a todos los que han logrado que esto, a pesar de las dificultades técnicas que podamos tener, se pueda llevar adelante y por supuesto le doy paso al doctor Carlos Paz. Muchas gracias doctor por estar presente. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias Jorge. Gracias a CRA por la invitación. Bueno, gracias Jorge por ascenderme. En realidad soy ingeniero agrónomo, no doctor. No doctor, pero bueno, me toca en este momento conducir el CENASA de mi país. Realmente un gusto estar acá para, luego de haber escuchado una parte importante de las charlas y de esta mesa que estuvo hasta hace un ratito, que es muy interesante, para cerrar junto contigo esta jornada tan importante relacionada con los centes y fundaciones de lucha sanitaria animal en la Argentina, que les conozco. En principio, bueno, como todos saben, la pandemia y su consecuente cuarentena y distanciamiento social nos obligó a nivel mundial y obviamente no somos la excepción a reconfigurar una serie de cosas. En el caso del CENASA, que es el responsable de lograr que los alimentos lleguen con inocuidad y calidad a la mesa de las familias argentinas y por otro lado también tiene la responsabilidad de certificar los productos animales y vegetales que el complejo agroalimentario y agroindustrial exporta de manera muy importante en nuestro país. Realmente tuvimos esa directiva del gobierno nacional en cuanto a que estas dos líneas centrales durante la pandemia estuvieran abastecidas. En principio porque nuestro pueblo necesita claramente que los alimentos lleguen con inocuidad y calidad a sus mesas y, como es sabido, también nuestro país necesita del ingreso de divisas y que los alimentos lleguen con inocuidad. Así que, bueno, nos tocó reconfigurar la tarea tratando de cumplir con estas dos premisas pero sin descuidar, digamos, la tarea primigenia, sustantiva del CENASA que tiene que ver con mantener el estatus sanitario vegetal y el estatus sanitario animal que es lo que nos convoca ahora. En ese sentido digo que realmente con mucho trabajo y con mucho trabajo entre gobierno federal, los gobiernos provinciales y los entes en particular que es de lo que estamos hablando hoy y esto refuerza esta cuestión de la interacción público-privada pudimos hacer la primera campaña de fiebre astosa de este año empezando en tiempo y forma prácticamente en abril y terminándola contemplando las necesidades de algunas regiones en el mes de junio. Es decir, durante el pico de la pandemia en la Argentina estuvimos trabajando codo a codo con los gobiernos provinciales y los entes sanitarios para que la vacunación de las 52 millones de cabezas fuera una realidad y así pudimos concluir en julio esa tarea. Por otro lado, surgieron novedades a nivel regional que tienen que ver con decisiones que respetamos, son decisiones soberanas de países soberanos, como el caso de Brasil aunque debo admitir que nos sorprendió un poco que se agregara a último momento que Grande do Sul como estado libre sin vacunación más el anuncio de la República de Bolivia en la COSALFA que tuvimos hace poco tiempo de también empezar a trabajar en el sentido de dejar de vacunar eso hizo que, bueno, en principio tomáramos contacto con esos países a los efectos de tener las seguridades que necesitamos como país en cuanto a esta situación novedosa. Nosotros decidimos continuar con la vacunación de hecho acabamos de sacar la resolución 767 que en principio nos pone un plazo el plazo sería hasta fines de 2022 para que en ese momento evaluemos si estamos en condiciones de dejar de vacunar y convertirnos en su totalidad en un país libre sin vacunación y por otro lado a través de haber recuperado el esquema federal más cercano al usuario y al beneficiario del servicio sanitario más cercano a quienes gobiernan los territorios que son básicamente los gobernadores y los intendentes municipales decidimos también reforzar en un trabajo conjunto el área de la frontera norte es decir, reforzar la vigilancia epidemiológica esto no tiene nada que ver con la situación que se planteó en 2001 que generó algunos conflictos fundamentalmente por haber afectado la manera en que se encargó la producción de esas productos de manera que hoy ya empezamos con un trabajo de refuerzo del SENASA hay que decir que el SENASA está con un problema de financiamiento en los últimos años muy serios hemos empezado a reforzar las áreas de las provincias de Corrientes Misiones, Formosa, Salta y Jujuy de manera de contar con el personal suficiente en número y en capacitación y con el equipamiento necesario para poder hacer una vigilancia epidemiológica seria esto lo hemos hablado con las distintas poprosas donde los entes dedicados a la cuestión de la sanidad animal están representados y por otro lado también estamos viendo de qué manera abastecer a los pequeños productores que son muchos en la frontera norte de la Argentina de modo de poder paliar el costo de la vacuna para que ningún productor se quede afuera de la vacunación por una cuestión de posibilidades de pago por una cuestión económica y puedo anunciar acá que estamos en vías de solucionar esa situación a través de un trabajo con nuestro ministerio y con el instituto con el IPCBA el Instituto para la Promoción de la Carne de Vacuna Argentina está claro también que la pandemia como dijo Bonino antes nos dejó claro el concepto de una sola salud en realidad esto es una cuestión central y creo que es una genera un nuevo paradigma por supuesto que hay que forzar el hecho de que los servicios sanitarios animales estén mucho más cerca de los servicios sanitarios relacionados con la salud humana es algo que por cultura nos cuesta pero que es muy necesario que la experiencia de epidemiología de los servicios sanitarios y también de los colegios sanitarios privados estén más cerca de los servicios relacionados con la salud nos parece un hecho importante por otro lado escuché con atención la ponencia del doctor Schudel y creo que él hace concretamente un punteo que me pareció muy gráfico en el sentido de definir qué cosas tenemos que tener en cuenta para saber si estamos preparados como dice él en su parte final para una contingencia y yo creo que podemos contestar que sí que estamos preparados para una contingencia siempre y cuando mantengamos este trabajo conjunto con los estados provinciales y con los entes privados que están trabajando en este sentido cumpliendo cada cual con el rol que le complica es decir tenemos que tener claro digamos el banco de vacunas tenemos que tener claro si tenemos o no tenemos los antígenos tenemos que tener claro cómo es nuestra cobertura vacunal actual y cómo podríamos hacer para mejorarlo por otro lado también me pareció muy interesante el hecho en la la charla del doctor en cuanto a en un país que es libre sin vacunación pero que tiene un esquema muy serio de de prevención me pareció realmente muy muy original el hecho de plantearse diferentes escenarios desde un pequeño brote hasta un brote cuasi regional como él plantea en el caso de que Estados Unidos México y Canadá tuviera un gran brote creo que esos mecanismos tenemos que acostumbrarnos a trabajar en la prevención tenemos que acostumbrarnos a trabajar en la construcción de escenarios posible y definir si tenemos los recursos suficientes para cuando alguno de esos escenarios si se produce saber de qué manera actuar rápido y eficientemente finalmente decirles que bueno hemos iniciado ya la segunda campaña de vacunación con esta nueva resolución ya en marcha empezamos a reforzar las áreas de las provincias que yo les mencioné así que creemos desde el organismo sanitario argentino que estamos en en condiciones de mantener como decimos coloquialmente a raya la fiebre astosa también somos conscientes que tenemos otros problemas sanitarios animales que tenemos que encarar que son problemas sanitarios que afectan a la producción de algunos sectores de nuestro país uno es el problema de la garrapata en las provincias del centro y norte de la Argentina hemos iniciado un trabajo con otros organismos del estado nacional también con los estados provinciales y las oprosas de cada lugar para encarar estos temas y por otro lado temas como la brucellosis y la tuberculosis en bovinos que son importantes desde el punto de vista productivo pero que además son importantes porque las tenemos dentro de los protocolos fundamentalmente los protocolos firmados con China para la exportación de carne que hoy es el país que se lleva más del 60% de las exportaciones de carne en Argentina así que más allá de que tenemos digamos un control bastante aceitado sobre la fiebre aftosa la idea es empezar a trabajar más fuertemente con estos otros problemas sanitarios que tiene la ganadería bovina en la Argentina así que bueno quería dejarles estos conceptos relacionados con el trabajo de la institución y decirles que para nosotros no es posible pensar el trabajo del Senasa fuera de la interacción y la interacción está dada como les dije antes el principio con el Estado con el Estado que es el gobierno con las provincias y en particular dado que nuestra propia ley de creación dice que el estatus sanitario y responsabilidad del que produce eso es lo que dice la ley de Senasa la última ley aprobada sería inviable para nosotros trabajar aislados del sector productivo el problema es de los productores el problema es del país y por lo tanto el problema es del Estado nacional y en este caso del ente sanitario nacional que es el Senasa así que yo creo que esta relación ya bastante larga que tenemos con los entes dedicados a la lucha sanitaria animal es algo que tenemos que profundizar consolidar y como les digo mantener aceitada la comunicación y la interacción con él cierro con esto no sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo pero bueno en principio finalmente digo agradecerles la invitación y bueno felicitarlos también por la organización y por la calidad de las charlas y del debate gracias muchas gracias ingeniero ahora corregís ya el título por lo menos muchas gracias muy amable no por favor bueno pasamos a los moderadores no sé si estamos en el final ya